Ey yo, alcoi, sos toy, yo, un rapero b-boy, fíjate por dónde voy, ya, ya Me mantengo para andar en la que estoy, tenés que venir de las que yo vengo Hablaste muy bien, terminaste mazo mazo, ¿qué pasó? Te pegaste un raquetazo allá en el naso, yo estoy rapeando y te rebalzo Él es el 7-7, se te sienta en el regazo, clases de rap para vos, inestable Que no sabe lo loco que me vuelvo si se me cruzan los cables Mauricio, deja de trabarte, Mauricio, deja de trabarte Deja de hablarle a Mauricio, así que Mauricio hable De una buena vez, voló una vez, mira la mano que te levanté Ahora levantré, yo jugando como el Levan Duque Y no te toco el abdomen porque Messi no responde Ahora estoy jugando inconectado, si entro a las zonas es porque la he delimitado Vivo en este momento infinito entre que no sé si el tiempo pasa o si está de mi lado ¿Cómo hago para explicarles el freestyle? Ustedes pueden entender en el pecho cuando hay uno que es artista Y no vas a decir la del artista frente a uno que es más artista que vos en el freestyle ¿Cuántos discos tenés? No lo escuché Mucho rapeo sin repeat, tengo 12 P's Una dosis de queta, otra de 12 P's Tiempo, 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 bro Tiempo, tiempo, hermano Tiempo, 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 tiempo,